¡Eso! ¡Con cariño! ¡Vamos a la tierra de Macintanza! ¡La tierra que nos va a nacer! ¡Que lo baile por Bagua, que lo es como un amante, la señora Sabina Lina! ¡Y para que goce, Rey Nulvo Saltaña! ¡Belvin Kian! ¡Toda por Macintranca! ¡Solo quedan recuerdos de que el pasado! ¡Ay, qué recuerdos! ¡Solo quedan recuerdos de que el pasado! ¡Ay, ay, ay! ¡Siega el pasado tan lindo que nunca vuelve! ¡Siega el pasado tan lindo que nunca vuelve! ¡Tú y yo hemos ido, eso es culpable! ¡Tú y yo! ¡Tú y yo hemos ido, eso es culpable! ¡Nos dositos! ¡Pulpa revuelve el estilo y la mala gente! ¡Pulpa revuelve el estilo y la mala gente! ¡Nos vamos recorriendo! ¡Todo Cajamarca! ¡Vamos Segundo Vargas! ¡Por Cajamarca! ¡Pulpa revuelve el estilo y la mala gente! ¿Para que goce? ¡Costelito! ¡Misael! ¡Todo por Cajamarca! ¡No! ¡A aquel tiempo! Ay, aquel tiempo Tú fuiste bueno conmigo en aquel tiempo ¿Dónde estarán esos tiempos, José? Pero por la mala gente todo ha cambiado Pero por la mala gente todo ha cambiado Vamos, vuelve a Santaleán Eso, eso, eso Toma, abre Hasta las cinco de la mañana Con cariño, con amor Conocción de musicales, Santaleán En tu corazón Para la frecuencia libre, viva la noche Para nuestro amigo Oscar Saoceo Zavala Con el rotor Papa Marquino Como quisiera volver Si no toco la coseta Con cariño Si no toco la coseta Como quisiera volver Si no toco la coseta Con cariño Si no toco la coseta Con cariño Vamos, mira, con acción Con cariño Gracias por ver el video.